Laura, otra cosa es la faja. Muchas veces invertimos un dinero, que no son tres pesitos, en fajas para la cirugía y después nos damos cuenta de que el doctor nos dice que esa faja no sirve. Entonces lo mejor es comprar las fajas en My Cosmetic Surgery porque son las de vida, son las que debes usar estas, que además se las recomiendo más que las de camisetica porque las camisetas tienden a partir un poquitico aquí y es un poco incómodo, sobre todo si tienes alguna incisión en esta área. Las de manguitas es espectacular porque te sientes como más recogida y protegida. Y yo en esa vista, Yori, y hablando de todo lo que ya hemos conversado, te tengo que hacer una pregunta. Ya ha pasado un mes de tu cirugía, ya hoy pudimos presenciar la primera vez que te sentaste y yo te pregunto, con esa experiencia, ¿tú hubieras operado antes? Esto de repente ha sido como, ¿te quieres casar conmigo? ¡Sí! Sí, sí me hubiese hecho la cirugía antes, claro que sí, claro que sí, sin dudarlo. Ha sido una experiencia maravillosa poder, poder, pues, experimentar por mí misma cómo funciona la clínica My Cosmetic Surgery. Sin duda alguna sí es la número uno de toda la nación. El servicio desde las muchachas que están en el front desk, las enfermeras, las personas que te hacen todos los análisis previos a la cirugía. Los cirujanos, todos son excelentes. En específico, bueno, estoy feliz de haber escogido a Fabián Fontaine. Lo hubiese escogido siempre. Y aquí está, el famoso cojín que pueden encontrar en My Cosmetic Surgery. Miren cómo funciona para manejar. Lo ponen aquí al antico. No se tiren así porque se mete un golpe en la cabeza. Entran primero este pie, lo ponen aquí, después el otro. ¿Ves? En la parte de los muslos, de manera que las nalgas queden libres. Cogen un cojíncito pequeño que tengan y se lo ponen arriba, aquí en el área de esta de la columna. Ahí está. Miren, acelera, frena, acelera, frena. Dale y miren, libres completamente en las pompis. No hay ningún problema de que usted eche a perder ese fat transfer que se ha hecho. Esto mismo lo pueden usar en la casa. Así mismo lo ponen en cualquier silla que tengan en la casa y quieran reposar y descansar un ratito. Y listo. Dale, móntate que te queda. Música 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 Esto y arriba pongo esto, ¿ves? Y así, esto. Ya voy a poder dormir normal, pero... Esto era antes de sentarse, aparte de esta noche ya vas a dormir. ¡Ay, qué rico! ¿Así dormías tú todas las noches? Todas las noches, ¿sabes por qué? Porque como estás haciendo aquí como un puentecito, la lumbar no está tan plana, básicamente lo que te molesta dormir por acá abajo es la lumbar, que estás tanto tiempo en la misma postura, que es horrible los dolores aquí. Pero entonces ya, cuando te haces este tinglado, tú, mira, ya estás cómodo. Riquísimo. Y a veces te puedes como virar un poquitico así y no estás apoyando nada. O te puedes virar un poquitico así, ¿ves? Y ahí tampoco estás apoyando nada. Tips del Jordi Gómez, si usted se está también recuperando un aligo con Fartramper, aunque le parezca que se puede estar un poquito incómodo, ¡no! Es lo más rico de tu culpa. Recuerda, dos almohadas, una arriba y la otra adelante. Esta sí, horizontal, dos horizontales y una larga. Estas las venden en cualquier Dollar Store, o sea, no es largo muy... Ajá. Que son las que muchas veces las embarazadas usan para recostarse. Ajá, para recostarse. Entonces ya, estás aquí así boca abajo, si estás muy cómoda, te pasas un poquitico para acá, no puedes nunca apoyar nada, ¿eh? Ajá, ni siquiera el costado, porque recuerden que puede haber un poquito detrás. Exacto. Y un poquitico, sí. Y ya. Cuéntame, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A mí? Tú sabes que soy una persona creativa. ¡Qué bien! Ya no, porque a partir de hoy, ya vas a regresar a tu cuarto. Pierna suelta ya hoy. Lo malo es que Oliver se había acostumbrado a dormir toda la noche como Sam, y entonces voy siempre en la cama. Sí, sí. Yo creo que sí. Ah, y el Tylenol PM es lo mejor que se ha descubierto. Para dormir. Duermes toda la noche en la misma postura y no pasa nada. Ni te enteras que estás en la misma posición toda la noche, de verdad. Súper cómodo. Qué bien. Ya lo sabes. Yori, muchísimas gracias por brindarnos la intimidad de tu casa. A ti, a ti. Por darle todos estos tips a nuestros seguidores. Esto vale oro, señores. Y también, bueno, conocer un poquito de tu rutina más personal después de salir de la casita de recuperación. Yo sé que hay muchas personas que están esperando esto. Muchachas. Muchas, muchas personas. Yo también. Yo, fíjate, lo que más me gusta es poder ayudar a otros. Claro. Hacerles como un poco más fácil el proceso a otras personas. Eso me encanta. Y brindarle también lo que has descubierto en este proceso de recuperación. Sí. Porque además se le va a servir a muchas personas que yo sé que han inspirado con esta transformación. Yo. Hago unas cuantas. Ay, yo, yo soy delgarito igual que tú. Y yo pensé que yo no tenía que hacerme. Pero ahora veo que sí. Que sí me puedo mejorar un montón. Claro. Siempre hay cosas que hacerse. Siempre hay. Y además, sé que estás inspirado también a amistades bien cercanas. Sí. Que van directo a MyTestMix. Sí. Y que estos tips también le van a servir. A todas las personas les pueden servir. Y entonces, que marquen el número más famoso de Miami. Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis. Y cántalo para que se te pegue. Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis. ¡Laga ya! ¡Laga ya! ¡Laga ya! ¡Laga ya! ¡Laga ya!